¿Qué vamos a hacer? Obvio, yo me voy No, 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 no puedes ir ¿Dios mío? ¿Por qué no? Es mejor que no nos separemos A ver, ¿no escuchaste que el fantasma nos quiere llevar a todos? A ver, niño inteligente, pues vámonos todos No podemos irnos y dejar a Monche ahí Me encanta que seas tan valiente, Ángel ¿Pero cómo lo vamos a sacar? Sí, ¿cómo lo vamos a sacar? No, no tengo idea ¿Qué? ¡El fantasma! ¡Lo lo vimos! ¡Vamos atrás de un perro! ¡Mirma, Pedro! ¡Ya me quiero ir! Además, la medicina tiene que... Tiene que... Que ir a estudiar No te preocupes, Dani No voy a permitir que te pase nada Bueno, ni a nadie Son súper románticos Estoy súper conmovido Eso, mejor no me los voy a llevar ¿En serio? No ¡Caíste, pelos de zanahoria! ¿Saben qué? Ya me harté de todos ustedes Me voy Doña Ya no me rueguen Me quedo con ustedes ¿Qué es eso? No sé Creo... Creo que viene de la puerta ¡Ey! ¡Rocky! Mira, Roque Todos tenemos miedo Pero ni se te ocurra Volver a paralizar Porque yo no voy a estar Arrastrándote Por toda la secuencia ¡Ya no me he salio! ¡istäk! ¡Quite, deportes de la secuencia ¡ior! 춰f over ¡ achterda! ¿Y ustedes qué hacen aquí? Ya asomó el timbre de salida No pueden quedarse Así que ahuecándola, vamos Adiós No nos podemos ir No me digas Sí Pasó algo muy extraño ¿Y ahora qué hizo, Monche? ¿Cómo sabes que tiene que ver con Monche? Bueno, porque ese chamaco Siempre se la pasa metido en problemas ¿O se quedó otra vez encerrado en el baño? No, precisamente en el baño ¿No? ¿Y entonces dónde? En el casillero 13 ¿Qué, qué? ¿Pero cómo hicieron? ¿Cómo lo encontraron? No entiendo ¿Tú sabes del casillero 13? Sí, creo que sé Sé que está embrujado Por favor, dinos todo lo que sepas Tenemos que sacar de allá a Monche ¿Y perdón? Yo apague la luz Bien El casillero Es una puerta que comunica El mundo de los vivos Con el mundo de los muertos Nunca nadie Deberá abrir esa puerta Bueno, mejor dicho Nunca nadie Debió abrir esa puerta Una vez que hacía Caerá sobre esta escuela Y sobre todos Los que en ella están ¡Nyaka, ñaka, ñaka, ñaka! ¿Y eso qué? Nada Siempre quise hacer eso Bueno, pues ya la abrimos ¿Y ahora qué? Yo que sé Hace años cuando vine a trabajar aquí a la SECO Esta advertencia fue la primera que me dieron Es más No sé dónde queda el mentado casillero En... Ese Ese No, 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 no No, ese Terece Ese Bueno, pues a ver ¿Cómo se metió Monche en ese casillero? Se lo llevó un ente nefasto ¿Eh? ¿Soy seguramente fuiste tú? ¿No? No, no, yo no fui No fue Roque Fue un fantasma horrible ¿Es decir que es cierto Lo de la puerta de los muertos? Sí Ay, San Bernardo ¡Qué miedo! ¡Ah! Bueno, pues Creo que ahora sí nos quedamos solos ¡Guau! ¿Te diste cuenta de eso tú solito? ¡Eres muy listo! Jenny Tus ironías No ayudan en nada Para la situación que estamos viviendo Deberías mantenerte en silencio Tal y como lo hace Dani Ella sí es una ¿Y Dani? ¿Dónde está Dani? Se fue ¿Cómo que se fue? Sí Salió corriendo cuando apagué la luz A ver, a ver ¿Tú la viste salir corriendo? ¿Y por qué no la seguiste? Ay ¿Por qué no dijiste que no nos separáramos? Tenemos que encontrar a Dani Puede estar en peligro Vamos ¿Roke? ¿Roke, ya? ¡Ah! ¡Ay, mi hijo! ¡Déjame eso! Aquí no está Pues vamos a buscarla en toda la seco No me voy a permitir que le pase algo ¡No! ¡Ay, niña! ¡Ay, no! ¡Ah, ah, ah! ¿Cómo te vistas como niñita de tres años? Monchi, ¿eres tú? Sí. Monchi, ¿qué te hizo? El fantasma. Nada, por... ¡Mírate! Puedes verte, ¿no? Sí. Ah, lo dicen por esto. Ay, manita. Ay, ven el fantasma y no tengo tiempo de explicarles. Solo quiero decirles que se los quiere llevar a ustedes también. ¿A nosotros? Sí, nos quiere a todos de esclavos. ¿Qué? ¿De esclavos? Además de muerto, está completamente loco. ¿No? Servir hombre, antes muerto. ¿Esclavos para qué? Tengo que irme o se ve enojar. Y no queremos eso. Ay, monchi, monchi. Tengo que ir. Nos vemos. Ahí viene el fantasma. Ahí viene el fantasma. Nos vemos luego. Déjame un sandichito, ¿no? Así ya se hace. Bueno. Hasta luego. Está bien, está bien. Hacéme. Monchi, monchi, espérate, monchi. Ay, esto se está poniendo muy extraño. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, encontrar a mi princesa. Digo, a Dani, a Dani. Vamos. Ay, Clementina. ¿Por qué saliste corriendo? Ay, ya nos quedamos aquí solitas. ¿De verdad crees que Beto va a venir a rescatarnos? Oye, Clementina. Yo sé que Beto no te cae muy bien porque es un nerd y así. Pero sí me cae súper bien porque es súper lindo y así. Sí, eso creo de él. Tienes razón. Yo también espero que venga a rescatarnos pronto. ¿Qué fue eso? Ay, no. Ay. Beto. Me gusta Dani, ¿verdad? ¿Cómo puedes pensar que me gusta solo porque no quiero que se la lleve el fantasma? No es solo por eso. Tú lo sabes. No, Adri, no lo sé. Ay, ya, sí, talo. ¿Te gusta Dani? Ay, no. Solo me cae muy bien. Es muy bonita. ¿Y te gusta? Porque claro que no. Además es... Ay, ¿cómo te digo? ¿Tan boba? No pensé que fueras tan prejuicioso. Adri, te voy a pedir, por favor, que no le vuelvas a decir boba a Dani, ¿eh? Porque te gusta. Uy. Sí, está bien, sí, lo admito. Me gusta. Me gusta mucho, Adri. Pero por favor no se lo digas a nadie, ¿sí? Mucho menos a Dani. Ay, Clementina. Tranquila, ¿ok? No vayas a gritar. Quédate aquí. No te muevas. Voy a investigar qué es ese sonido. No te muevas, ¿eh? Este baño es tan peligroso, va. Bueno, Clementina, ¿dónde estás? No me dejes de tu bolita, por mí. Tengo miedo. Clementina. Clementina. Clement. Clement, ¿dónde estás? Clement. ¿Qué haces aquí? ¡Ah! Clementina, ¿qué haces aquí? Te dije que no te movieras. ¡Pocos! Ahora sí, quédate aquí, ¿ok? No te muevas. Voy a investigar quién está ahí. No te muevas. Es Dani. Viene en el baño de niñas. Por favor. ¡Oigan! ¡El fantasma se llevó a Dani!